¡Oh, chavalas! ¡Vamos a reaccionar! ¡Wow, wow! A un vídeo de Quantum Fracture. La verdad, soy mega fan de este tío y ha hecho un vídeo acerca de Pokémon. Me ha sorprendido que te cagas, lo cual habrá que reaccionar. ¿Qué quieres que te diga? Quantum, un saludo enorme, la verdad. Ya le doy like por la cara porque es que seguro que el vídeo tiene una calidad espectacular. ¿Puedes ganar siempre a Pokémon con matemáticas? Pues vamos a ver qué nos cuenta desde la manera de la ciencia, ¿no? Nuestro colega, a ver qué es lo que pasa. Tengo ganillas, a ver qué es lo que dice. A priori yo diría que no, pero no se sabe. Dicho esto, compañeros, quería actualizar un poco el canal, ¿vale? Y es que no va a haber más reacciones de Metapod para presidente. Estamos saque, estamos tristes, pero me lo han pedido. Me han dicho que los números del canal suyo habían bajado y que, bueno, creen que uno de los factores es que reaccionaba a sus vídeos. Yo la verdad que creo que no, porque llevo reaccionando a sus vídeos años y años y no ha pasado mucho, pero evidentemente respeto lo que me han dicho. Respeto, por supuestísimo, que no quieran que reaccionen más a sus vídeos y si, por supuesto, en algún momento quieren que vuelva a reaccionar a sus vídeos, yo la verdad que soy feliz y lo haría sin ningún problema. O sea, la verdad, yo me encanta su canal y lo seguiré viendo posiblemente sin reaccionar aquí en YouTube, pero lo seguiré viendo porque me encantan los vídeos. Así que nada. Bueno, de hecho, a lo mejor no reacciono tanto porque puede que en algún momento me digan ¡Eh! Ahora quiero que reacciones a los vídeos de nuevo y yo de puta madre lo haré. Pero bueno, ya veremos a ver si lo hacen o no lo hacen. Dicho esto, compañeros, vamos a ver Quantum Fracture. ¿Puede ganar siempre a Pokémon con matemáticas? ¿Es posible convertirse en un maestro Pokémon usando las matemáticas como herramienta? A ver, hay factor de suerte en Pokémon, pero bueno, a ver qué nos cuenta. Pokémon es un juego terriblemente complejo, con una esfera competitiva en la que participan jugadores de todo el mundo. ¿Qué trucos esconden bajo la manga los proplayers? ¿Existe alguna artimaña probabilística que les ayude a ganar batallas? Esas preguntas conectan con un concepto matemático aplicable a casi cualquier juego y que le valió a su creador un premio Nobel, el equilibrio de Nash. ¿Equilibrio de Nash? ¿Ese no era rapero? Perdón. Que lo va a explicar Pikachu. A ver, Pikachu. Pikachu. Charizard, Cloyster, Cubone. Suena un poquito a inglés, ¿no? ¿Habrá alguna referencia, alguna palabra inglesa en todo esto? Vamos a preguntar. No, no la hay, no la hay. Preguntarle a un nativo, a ver qué dice. Let's start with this one. Charizard. Ok. So, here's my suggestion. The first half of the word char. Ok. If something's burnt, we might say it's like burnt to a char or it's charred. And then zard, I think just comes from lizard. Charizard. Yeah, so I think it just describes the fact... Bueno, estas son cosas que sabemos, ¿no? He's a lizard and he burns things. Así funciona Cambly, una plataforma para aprender y mejorar vuestro inglés. ¡Ojo! Qué bien metida la promo. Me cago en la puta, coño. Qué bien metida la promo. O sea, me la he tragado así. La verdad. I mean, that's like an oyster is something you find in the sea that lives in between shells. En Cambly puedes mantener... Está jugando con la Game Boy Advance a Pokémon Verde Hoja. Conversaciones grupales o uno a uno con profesores nativos y hablar con ellos de lo que quieras. Ok, very easy one. Pidgey. All over the world. Pidgeon is a kind of really common bird that lives everywhere. Esta vez Cambly... Y gay viene de gay. ¿No? Viene con un descuento del 52% en todos sus planes anuales. Lo dice ahí, por la cara. Solo tenéis que usar el código quantum, atrévete, 52 y atrapar esta oportunidad. Rápida. This is two words in English brought together that both mean fast. Yeah, so rapid means fast. A dash is a fast movement. I was thinking that there is another layer because it's a fire. Oh, go on. So there is also ash. Hostia, qué bueno, en verdad, ¿eh? Y así es como funciona. A ver, no lo creo, pero está bien. Ahí está, Rob. En Cambly, si os mola, podéis usar el código de descuento o pulsar el link que tenéis en la descripción. No creo que lo de ash, de cenizas, sea de eso, pero bueno. En japonés, pika pika es el suelo. Es el sonido de las chispas, mientras que chuchu es el sonido que hace un ratón. Pika chuchu es un ratón con chispas. Dicho todo esto, vamos a por las matemáticas. Venga, va, antes de continuar, por si alguien ha estado viviendo debajo de una piedra y no sabe lo que es un Pokémon, son estos bichos. Ah, vale, joder. Preparados para combatir, entre ellos por turnos. ¿Sí? Los entrenadores se guardan estos monstruos en el bolsillo. Son Pocket Monsters, es decir, Pokémons. Ya hay más de mil distintos y pueden ser de 18 tipos, como Fuego, Roca o Psíquico. En las batallas, los entrenadores tienen un máximo de seis Pokémons y pueden elegir cuál pelea en cada momento. Cada Pokémon dispone de cuatro movimientos. Hostia, a ver, que Zacian tenga Voltio Cruel quizá no, ¿no? A lo mejor sí lo puede tener, pero creo que no. En el turno puede usar uno de ellos o ceder su sitio a un compañero, entre otras opciones. Para visualizar qué es esto del equilibrio de Nash, comenzaremos con una simplificación. Asumiremos que el tipo de Pokémon es decisivo. Por ejemplo, que los de tipo Fuego canean a los de tipo Planta. Los de tipo Planta se meriendan a los de tipo Agua. Disponéis cada uno de un Pokémon de tipo Fuego, uno de tipo Planta y uno de tipo Agua. ¿Cómo deberías elegir cuál usas cada vez para salir victorioso? Si recurrieras demasiado al mismo Pokémon, tu amigo se acabaría dando cuenta y empezaría a escoger a su Némesis para ganarte. Para percatarte, tú harías lo mismo y entraríais en un bucle, cambiando de estrategia todo el rato. Y esto es peligroso. Si tu rival tiene suerte o es más avispado que tú, en cada uno de esos cambios podría ganarte unas cuantas partidas. Luego, ¿hay una estrategia menos arriesgada? ¿Algo que puedas hacer para no llegar al bucle? Pues resulta que sí, jugar totalmente al azar, eligiendo a voleo el Pokémon que empleas en cada ronda. O sea que en VGC lo que hay que hacer es elegir a voleo los Pokémon. Vale, vale, vale. Así a la larga ganarás y perderás las mismas veces. Da igual lo listo que sea tu colega, que él escoja siempre al mismo Pokémon, que va alternando entre dos o que juegue de cualquier otra forma. Al azar, chicos. Nunca podrá mejorar sus resultados. Y jugar al azar también es lo mejor para tu amigo. Si ambos lo hacéis, no tendréis ningún incentivo para cambiar vuestra estrategia. No acabaréis en el bucle. Habréis llegado a un equilibrio. El equilibrio de Nash. Pero, ¿esto sirve para algo? Reconozco que es una simplificación muy tocha. La verdad que sí. Es un caso más realista. Ahora tú y tu colega disponéis de dos Pokémon cada uno. Tú tienes a Pikachu y Charizard y él a Squirtle y a Dragonite. Hombre, a ver. Aquí quizá y solo quizá gana Dragonite, pero bueno. Bueno, puede que no. O sí. Los dos, buscando la mejor estrategia, analizáis los desenlaces de cada combate en una tabla como esta. Estos son los resultados. Los números indican la probabilidad de que ganes cada enfrentamiento. Aviso, estas probabilidades son inventadas, pero... Ah, vale, 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 vale. ...tienen su lógica. Por ejemplo, los ataques de tipo eléctrico causan estragos en los Pokémon de tipo agua, como Squirtle. Mientras que los de tipo agua son especialmente efectivos frente a Charizard, de tipo juego. Y tu Pikachu tiene bastante nivel, lo que le da opciones... Ah, que tiene más nivel. Vale, vale. ...contra Dragonite. ¿Cuál sería el equilibrio de Nash en este caso? ¿Qué estrategia es la más segura para cada jugador? Aquella que no querrán cambiar. Primero date cuenta de que, si dispones de la información de la tabla, jamás usarías a Charizard. Si tu amigo escoge a Squirtle, tu Pikachu gana 8 de cada 10 combates, en comparación con los 2 o 3 de Charizard. Y si él usa a Dragonite, Pikachu gana 6 de 10, frente a los 4 de Charizard. Elija lo que elija tu rival, tienes más opciones de ganar con Pikachu. Así que podemos olvidarnos de la última fila de la tabla y centrarnos en la primera. Y vemos que a tu colega le sale más a cuenta elegir a Dragonite que a Squirtle. 60% de probabilidades de perder frente al 80%. Así pues, el equilibrio... Hombre, a ver, depende del nivel que tenga Squirtle, pero... ...de Nash es que tú elijas siempre a Pikachu y tu amigo a Dragonite. Muy intuitivo. Y la tabla refleja muy bien la idea que hay detrás del equilibrio de Nash. Zona segura. Con esas elecciones, ninguno de los jugadores puede mejorar su situación modificando su táctica de forma unilateral. Si tu colega se mantiene fiel a... Esta es la tabla que ven los jugadores competitivos de Pokémon cuando ven el equipo rival. Ponen todo en una tabla y dicen, vale, pues saco a este y a este y ya está. Y tú cambias, tu probabilidad de ganar baja del 60% al 40%. Mientras que si tú insistes con Pikachu y él cambia, también sale perdiendo. El equilibrio de Nash garantiza que ninguno os arrepentiréis de vuestra decisión a posteriori. Ahora, es probable que no sea el mejor resultado posible para ninguno de vosotros. Claro. Tu amigo podría jugársela a que vas a escoger a Charizard pese a todo. Quizá le tengas cariño por la enorme cantidad de caramelos raros que le has dado. O que no hayas hecho el esfuerzo de hacer la tabla y no te hayas dado cuenta de que Pikachu siempre es mejor. En ese caso, elegir a Squirtle aumentaría mucho sus posibilidades. Pero también entraña un riesgo. El equilibrio de Nash nos dice que es lo seguro. Otra cosa es cuánto queramos aventurarnos. Un inciso matemático. En juegos con más jugadores o donde la ganancia de un jugador no coincide con la pérdida del otro, el equilibrio de Nash no es siempre la opción más segura. Si alguien cambia de estrategia con respecto a la del equilibrio, vale, no logrará mejorar. Pero podría hacer que los demás empeorasen. Os contamos más sobre esto en la documentación. Pero, ok, volviendo a Pokémon. Hostia, me estás explotando la cabeza, pero está interesante, ¿verdad? Seguro que me dices. En una partida de verdad no conocemos esos porcentajes. Y es verdad. El resultado de una batalla depende de muchísimos factores. Los movimientos que pueden realizar los Pokémon, sus estadísticas o los objetos y habilidades que poseen. Y la suerte. Eso es hora de ver un ejemplo real, inspirado en este blog. Se trata de una partida de la Copa del Mundo jugada en 2022 en el simulador Showdown, donde se enfrenta... Bueno o Showdown. Estaban Frisai y Eo Ut Mortus. Llegados al turno 29 de la batalla, Frisai está usando a Crodont, su Pokémon más efectivo en ataque, contra Gastrodon, el principal baluarte defensivo de Eo. A Crodont le queda un 21% de salud y posee una Vida Esfera, un objeto que aumenta el daño de sus ataques, pero que le hace perder un 10% de salud tras cada ataque exitoso. Eso implica que Crodont puede propinar 3 golpes antes de quedar fuera de combate. Por su parte, Eo aún tiene otros 3 Pokémon, entre ellos Clefable. Frisai se enfrenta a un dilema. Puede atacar con desarme o con martillazo. Con martillazo no puede pegar, la verdad, te lo digo yo que no puede pegar. Desarme fulminaría a Gastrodon, pero si Eo decidiese cambiar a Gastrodon por Clefable sería muy poco efectivo. En ese caso, sería mucho mejor usar martillazo, un movimiento con el que noquearía a Clefable, tras lo cual podría usar desarme para acabar con otros 2 Pokémon de su rival antes de agotar sus puntos de salud. El problema es que si Gastrodon se queda, martillazo no solo no le causará ningún daño, sino que además potenciará su ataque especial, gracias a la habilidad colector. Frisai se... Le sabe, le sabe, eh, le sabe. ...vió expuesto a esta disyuntiva en 4 turnos distintos. La intuición sugiere que no debería... Claro, es que hay mucha intuición, ¿sabes? ...hacer lo mismo, porque Eo podría darse cuenta y sacar partido de ello. Así que, para evitar que le pillen con el pie cambiado, le convendría ir alternando. Pero, ¿cuántas veces debería usar martillazo? ¿La mitad? ¿Tres de cada cuatro? Queremos encontrar la zona segura, el equilibrio de Nash. Para lograrlo, construiremos otra tabla, pero definiendo los números de forma distinta. Ahora indican a cuántos Pokémon noquearán Frisai o Eo en cada caso. Veamos, si Frisai decide usar martillazo y Eo sigue con Gastrodon, su ataque no será eficaz y es muy probable que Crodon acabe fuera de combate. Frisai perderá un Pokémon y por eso en la tabla ponemos un menos uno. Pero si Eo cambia Clefable, Crodon noqueará tres Pokémon rivales antes de desvanecerse. Así que Frisai tendrá una ganancia neta de dos Pokémons. Si Crodon Dursa desarme y Gastrodon ataca, este acabará fuera de combate. Ganancia 1. Pero si se cambia por Clefable, desarme no será definitivo y todo seguirá igual. Ganancia 10. En este caso, ningún jugador tiene un movimiento que le vaya a dar siempre mejores resultados. Así que habrá que echar algunas cuentas. No os alarméis que serán facilitas. Joder, está guapo el vídeo, ¿eh? Supongamos que, de cada 100 veces, Frisai decidió usar martillazo un número que vamos a llamar P. Pueden ser 20, 40 u 80 veces. Aún no lo sabemos. Entonces empleará desarme las veces restantes. Si P es 20, este número será 80, lo que falte para completar el 100. Imagina que Eo decide atacar con Gastrodon. ¿Cuántos Pokémon cabe esperar que gane o pierda Frisai si esa situación se repite 100 veces? Bueno, P de ellas palmará con martillazo, así que en el total de las 100 batallas habrá perdido P pokémons, un resultado negativo de menos P en sus cuentas. Pero el resto de las veces, 100 menos P usará desarme y se cargará un pokémon rival, lo que le supondrá una ganancia global de 100 menos P pokémons. Si os fijáis, estamos multiplicando cada una de sus estrategias por la ganancia asociada a esa estrategia, y luego sumando los dos productos. Simplificando, tenemos esto de aquí. Del mismo modo, si Eo decide cambiar a Clefable, P veces de cada 100, Crodon se cargará a 3 pokémon inmolándose en el proceso, lo que suma 3 veces P pero resta una vez P, mientras que el resto, 100 menos P, usará desarme, y ambos jugadores se quedarán igual. La ganancia esperada de Frisai en este segundo escenario será esto. Frisai no puede controlar lo que va a hacer Eo. Pero, ¿y si hubiera un número P, el porcentaje de veces que debería usar martillazo, que hiciera que las ganancias de los dos escenarios fueran iguales? Entonces, daría igual lo que hiciera Eo. A largo plazo, el resultado sería igual. Es el equilibrio de Nash. Ojo, aquí estamos suponiendo que Eo también está haciendo estas cuentas, y adoptará la estrategia que conduce al equilibrio, así los dos estarían en una zona segura. Y, para encontrar ese número P que lleva al equilibrio, igualamos las dos fórmulas y resolvemos la ecuación. Obtenemos que P es igual a 25. Es decir, que si Frisai se viese repetidamente ante esa situación, debería usar martillazo el 25% de las veces, y desarme el 75% restante. Por tanto, volviendo a la partida de verdad, de las cuatro veces en que Frisai se enfrentó a este dilema, solo debería haber usado martillazo en una, para no jugársela. No lo digo yo, lo dicen las matemáticas. Pero, ¿qué pasó en realidad? Pues que el tío lo usó en las cuatro. A tomar por culo. Por su parte, Eo fue conservador y optó siempre por proteger a Gastrodon. Dos veces mediante el movimiento o protección, y otras dos cambiándolo por Clefable. Lo que le llevó a perder la partida. Sí, es posible calcular la estrategia más prudente usando la idea del equilibrio de Nash. Pero esto no es la panacea. Los jugadores reales a menudo se desvían de la estrategia segura, adoptando una táctica donde el riesgo es mucho mayor, pero la posible recompensa también lo es. Gracias a su conocimiento intuitivo del juego, los expertos pueden... Al final, la puta intuición es la puta clave, ¿eh, chicos? Valorar de manera rápida y eficaz los pros y contras de una determinada acción sin andar echando cuentas. Ahora, los que no tenemos tanto callo, podemos recurrir a la estadística. Hay sitios web que recopilan datos sobre las características más habituales de cada Pokémon. Podemos usar una calculadora de daños para identificar los mejores movimientos, o un simulador de batallas para cuantificar las probabilidades de victoria en cada caso. Y esos datos podrían servirnos, por ejemplo, para construir una tabla de ganancias y calcular el equilibrio de Nash. También es posible usar algoritmos de búsqueda o de inteligencia artificial para explorar el sinfín de caminos que puede tomar una determinada batalla. De hecho, ya hay programas de inteligencia artificial capaces de jugar a Pokémon y vencer a cualquier jugador humano, excepto a los mejores. A diferencia del ajedrez y el Goh, y debido al inmenso número de posibilidades de las batallas Pokémon, la IA todavía no ha conseguido ganarnos a todos. ¡Ojo! Es que la IA... La IA es peor. Y supongo que es esto. Para mí, la mejor IA, y no es coña, la mejor IA que se ha creado de Pokémon es la del Pixelmon. Te lo juro, tío. La del Pixelmon. Es una puta locura. Y lo monos que son estos bichos, lo que ha hecho que cientos de millones de personas de todo el mundo sigan enganchados a estos monstruos de bolsillo. Usen las matemáticas a su favor o no. Y ya sabes, si quieres más ciencia, solo tienes que suscribirte. Muy guapo, la verdad. Muy, muy guapo. Mis 10 es tío Quantum Fracture. Gran vídeo y absolutamente maravilloso.